¿Estoy a todos? ¡Ya! ¡Pórenle! ¡Vale! Ahora sí, pues, a cantarles Happy Verde. Una, dos, tres. Happy Verde tuyo Happy Verde tuyo ¡Ah! ¿Qué nos comieron? ¡Cántenle! Happy Verde Happy Verde tuyo ¡No me gustó! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Págalo! 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 ¡Aaaaaaah! ¡Mordida! 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 ¡Quítate la vela! ¡Muché gorra! ¡Quítale la vela! ¡Quítale la vela! ¡Ya! 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 ¡Déjenlo! ¡Ya lo muerde! ¡Si le muerde no le va a dar pastel! ¡Le quiera! ¡Le quiera! ¡Ya quiero pastel! ¡No! ¡No me va a desampar! ¡Ah! ¡Ey! ¡Maldida! ¡Quítate los lentes! ¡Una mordida, cabrón! ¡Maldida! 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 ¡Está acabando el... ¡Quítate los chiquitas! ¡Quítate los lentes! ¡Ey! ¡Lentes! ¡Múrate, wey! Se me saca abajo, no te lo toques el género Andale, muerdele No, hay un miedo Se va a agarrar el pastel y se la vamos en Puedes el pastel Hay que metas a camarlo Andale, tu Hey wey Siguele Trabajas conmigo wey Siguele No, unas tres No, yo lo hago solo, muerde Muerte wey Yo lo hago solo Si no agarra a este No le vas a agarrar la cara Quintate los lenses, no le vas a agarrar porque a mascaro Estoy aquí Ah, pinche gregg Enrique y Martin Hira, mace pa allá todo Tú etes pa allá No, vas a morder la ipo Andale, apúrate, que estas haciendo Yo estaba grabando cerca, no puedo dormir bien You were gonna fall You were gonna fall You were gonna fall, alright Yeah, I was gonna catch him Andale cabrón Ya dale niño Ok, lo va a morir pero no lo va a dar Just go Andale cabrón Ya cabrón Estoy grabando Andale cabrón Mira por sacarte te vas a dar un madrazo ya a aquel lado wey Y no muerdo el pastel Andale wey Tengo todo el día Andale cabrón El chingolito te va hasta con la iPad te va a dar así Andale Andale muérdele Ya viente el otoño Ya Muérdele cabrón Y ya Ahí está al baño Mami te la limpia vas de mirarte como un payaso ¿Te vientes bien wey? Como un payaso vas de mirarte No ¿Verdad? No 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 No, he didn't get me, he got you.